¿Quieres ganar Bitcoin con tan solamente un click? Déjame presentarte FreeBitcoin, la cual puedes darle un roll cada hora y poder ganar desde 10 centavos hasta 200 dólares cada hora gratuitamente, o entrar al Multiplate BTC, donde puedes apostar lo que hayas ganado y poderlo multiplicar en minutos. ¡Regístrate gratis ya! Link fijado en el primer comentario. ¡Ay, por el camisama del hentai! Toca nuevamente desmentir cuestiones de Teach and Feel. Entiendo muy bien que los creadores de contenido realicen contenido, vaya la redundancia, para entretener a la gente y pues bueno, mantenernos un poquito alejados de toda esta mierda que estamos viviendo, como por ejemplo la guerra. Con este tipo de cuestiones de entretenimiento, pues bueno, nos sirve como distractor y olvidarnos de nuestros problemas o cuestiones así. Pero cuando llegamos a un punto de engaño, eso ya es diferente. Rápidamente les cuento el contexto. Andaba haciendo yo un directo, estábamos jugando de hecho, el Ova Fierce Psych, del juego de creador de Teach and Feelings también, de este Reika. Estábamos jugando y en el chat andaban publicando, hey Koury, ¿qué opinas de un chico que pudo hablar con Reika y publicó videos? Bla, 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 bla. Y dije, hey, qué chido, hablo con Reika y pues bueno, estuvo muy bien, ¿no? Qué bueno que pudo hablar y hizo un video y así pues bueno, la gente va a saber qué onda. Pero me empezaron a decir, pero Koury empezó a spamear su canal de YouTube, le empezó a hablar en español, o sea, este chico le empezó a hablar en español. Aquí estamos viendo pues bueno, parte de su video, que le puso su canal de YouTube, que le habló en español, que también le habló en japonés y no sé qué tanto. Dije, hey, aquí se me prendió la alerta, si yo fuera Reika, que odio que pirateen mi juego. Me mandan un mensaje en español, diciéndome de que han pirateado mi juego y demás y que es maravilloso y que el contenido y no sé qué tanto, bloqueó a esa persona. Y Reika lo ha dicho, bloquea a todas las personas que hablen español. Ahí tenemos el primer punto que empezamos a hablar, que esta historia es falsa. Según Reika le contestó, según este chico le hizo preguntas acerca de teaching feeling, acerca de varias cositas y demás. Reika ya te hubiera bloqueado desde un inicio. Y empezamos ahí a dudar de que esta historia es real, ¿está engañando a la gente esta persona? Y les puedo decir que sí, está mintiendo y engañando a la gente. Vamos a ver todas las pruebas chicos, porque esto, esto es increíble. Increíble. Vamos desde el inicio. Este es el Twitter de Reika, el Twitter oficial de Reika. Arroba Reikavis, nos tiene bloqueados. ¿Por qué? Porque tiene un bot que bloquea a la gente que no sea de Japón. La única forma es que tú te crees, pues bueno, una cuenta con un VPN en Japón. Tú le vas a mandar una solicitud para que Reika te acepte. Y les apuesto que los MD de Reika están cerrados. Están cerrados los MD de Reika. ¿Cómo sé? Nekor. Nekor, quien era el traductor de Teach and Feeling, él tuvo contacto con Reika a través de unos publishers. Porque se iba a sacar el juego oficialmente en español. Con estos publishers, pues bueno, tenían contacto. Y la única forma de hablar con Reika era a través de esos publishers. No a través de su Twitter. Pero bueno. Supongamos que se pudo hablar con él. ¡Oh, no! Nos pusimos a investigar. Busqué Reika en Twitter y me apareció esta cuenta falsa. ¿Cómo se llama el arroba? Arroba Kaito D. ¿Cómo se llama el creador de contenido? El YouTuber de este canal. ¡Kaito Shield! ¡Kaito! 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 ¡Ok! Fecha de estreno del video. 20 de febrero del 2022. Fecha de creación de este Twitter. Febrero del 2022. Actualizó la foto de perfil el 19 de febrero. Un día antes de publicar su video. 20 de febrero. Un día antes. Está siguiendo a tres personas. Esta cuenta está siguiendo a tres personas. ¿A quién sigue? A Kaito Shield. Y a Kaito Shield. Dos cuentas de este propio YouTuber. Kaito Shield. Si nos metemos a la primera cuenta. Diciembre del 2021. Intentó. Actualizar. La foto de perfil el 19 de febrero también. Trató de ocupar esta cuenta. Pero bueno. Como tenía pues bueno. Su nombre. Tenía otras cosas. Pues bueno. Decidió mejor crearse una cuenta nueva. ¿Qué es esta? Kaito D. Reika. Foto de perfil de Reika. Banner de Reika. Un día antes. De su publicación de su video. Ah sí. Pero Kouril. ¿Qué tal si alguien suplantó. Pues bueno. Esa cuenta. Para quedar mal. Con este chico llamado Kaito. Oh no. Estamos ahí muy mal. Neyunse. Quien es un buen amigo mío. Te mando un fuerte abrazo. Neyunse. Y muchísimas gracias. Por ayudarme. A esta investigación. Neyunse lleva años. Años. Estudiando. Japonés. Él habla japonés. Sabe escribir japonés. Entiende. Japonés. Le dije. Nos puedes ayudar. Puedes revisar. Un mensaje. Que mandó Reika. Para ver. Si hay alguna falta de ortografía. Si hay alguna falta de ortografía. Si hay algo que no se ocupe en japonés. Y así desmentimos este mensaje. Y al instante. Y al instante me dijo. Es falso. Este mensaje. Lo copió. De algún lado. Lo escribió. En Google Traductor. Y se lo envió el mismo. Supuestamente este es un mensaje de Reika. Y quiero que nos fijemos. En estas. Tres letras japonesas. Que significan Anata. Y vamos a poner. Vamos a poner. El. Mi Telegram. Aquí está Telegram. Déjenme acomodarlo. Aquí está. Estoy hablando. Estaba hablando con Ayunce. Me dijo que es re falso. Es re falso. Los mensajes que escribió. Porque el primer mensaje que puso. Dice Anata. Anata. No. Se usa. Dado que es para parejas. Me estás diciendo. Ok. Reika se equivocó. En escribir. Japonés. Cuando él es japonés. Que está utilizando un traductor. Aquí le dije. Que si nos podía explicar por vos. Pero él es de Argentina. Dice que son dos de la mañana. Pero en resumen. La primera parte. Anata. Es usada para referirse a la pareja. Google. Lo traduce. Como tú. Es otra traducción. Sin embargo. No se usa para hablar con otra persona. Pero aún así. Puede ocurrir. Que el japo de Reika. Le hable como pareja. A un vato cualquiera. Aquí nos explica. Pues de nuevo. De que no puedes ocupar a Anata. Así como. Como cualquier cosa. Y aquí nos manda la información. De por qué no se ocupa a Anata. Los japoneses no ocupan a Anata. Para referirte de tú. Y aquí es cuando todo el teatrito. Se cae. Este mensaje. Está mal escrito. Previamente fue escrito. En español. Traducido a Google Traductor. Y un supuesta cuenta de Reika. Lo mandó. Y así es como desmentimos nuevamente. Cosas falsas. No crean todo lo que ven en internet chicos. No crean todo lo que ven en internet por favor. Así que pues bueno chicos. Perdón Kaito. Tuve que desmentir esto. Porque mucha gente andaba creyendo. Mucha gente ya me andaba hablando acerca de eso. Y me dijeron. Conil desmiéntalo. En directo. Me dijeron. Conil desmiéntalo. Y aquí estamos. Desmintiendo. Este mensaje. Falso. Estas conversaciones. Falsas. Con Reika. Así que. Sin nada más que decir. Yo me despido. Soy Conil. Ya saben. Dejen un super like. Compartan el video. Y pues de nuevo. Dejen todo lo que quieran aquí abajito. Así que nos vemos en la próxima chicos. Chao. Chao.